Me llamo Claudio Mendoza Ramírez, pero no estoy solo, está José Luis Salado Baranda, que somos los dos en este equipo. Somos un equipo sin fines de lucro, venimos de Santa Bárbara, representamos Little Juniors. La verdad nos sentimos orgullosos porque agarramos niños sin saber nada de fútbol, sin saber nada, sin patear, entonces nos dedicamos, tenemos la paciencia y la fuerza para enseñarles lo que hoy en día se cosechó. ¿Qué puede decirte el grupo de niños que trajo a este torneo y tus conclusiones que tiene? No, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Nos sentimos tan orgullosos, mi cuñado Messi y yo, de tener a estos niños, como les vuelvo a repetir, empezamos de cero, jugamos en la Liga de Santa Bárbara Revolution y gracias a la persona que hace este torneo, nos dio la oportunidad de venir aquí a competir y enseñarles nuestro fútbol aquí a Los Ángeles, que la verdad, mi respeto, tienen un fútbol muy competitivo. De verdad, nosotros venimos de lejos, pero también queremos que nuestro fútbol se mire en Los Ángeles y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Entonces, nuestra idea es sacar estrellas de nosotros y no perdemos la esperanza, ¿no? ¿Crees que hay algo más que le gustaría decir a los niños y a los papás? No, pues, de verdad que estoy orgulloso por todos los papáses porque yo soy papá de uno de ellos también y la verdad quiero agradecerles a ellos que vienen con el esfuerzo de lejos, tenemos navegando tres horas, pero estos son los resultados. De verdad, un aplauso para los papás de Little Junior que representan a ellos. Y la otra es porque ellos prestan a los niños, entonces, si ellos prestan a los niños, sin niños no hay fútbol y sin niños no va a haber estrellas en el mundo. Entonces, gracias papás, ¿qué puedo decir de los niños? Se merecen todo, de verdad, hace dos años venimos, perdimos la final con Long Beach, hoy en día estamos aquí y de verdad, gracias niños, se lo agradezco, pero también gracias a mi cuñado José Luis Salado Branda, que es el coach y me dio la oportunidad de estar aquí sentado en esta silla. Simplemente gracias a todos, gracias a su campeón que fue un digno rival y la verdad le pido un aplauso para él. ¿Qué puedo decir más? Gracias y bendito sea el fútbol, de verdad. Ok, arriba Juchitán, Corral Falso y mi pueblo querido que es Aguascalientes, Guerrero, municipio de Acapulco, Amatillo, Guerrero. Y allá Santa Bárbara, me están... ¡Un, dos, tres, Santa Bárbara! ¡Un, dos, tres, Santa Bárbara! ¡Uh!